coloca el clavo de olor así en diciembre el dinero sobra el nuevo año ya estamos en un momento del año en que las personas nos ponemos a pensar y evaluar cómo nos fue este año y al comenzar un nuevo año es obvio que todos queremos que nos vaya mucho mejor ya sea en el trabajo negocios estudios viajes etcétera y es que cada que comienza un nuevo año podemos abrir los caminos del dinero y prosperidad con los famosos rituales de fin de año y es que hay muchas personas que hacen rituales pero como siempre les digo la clave para que un ritual si funcione es creer en lo que haces de corazón y con mucha fe ya que ese es el ingrediente principal de los rituales durante los siguientes días voy a estar compartiendo contigo diferentes cábalas y rituales que te serán de mucha ayuda el ritual de hoy va direccionado para atraer el dinero los materiales que necesitas son muy sencillos vamos a necesitar una naranja clavos de olor un plato blanco un poco de sal y un billete de cualquier denominación que esté en circulación en tu país vamos a comenzar el ritual limpiando el plato blanco con la sal para quitarle cualquier carga energética que pueda tener sobre el plato luego voy a colocar mi billete encima del plato a mí me gusta poner un dólar porque toda esa simbología que tiene el dólar lo usamos mucho en la magia como amuleto para atraer dinero pero si no tienes un dólar puedes utilizar el billete que circule en tu país luego vamos a hacer hoyos en la naranja con la ayuda de un cuchillo hazlo con mucho cuidado de no cortarte una vez hecho esto vamos a proceder a colocar los clavos de olor en la naranja el objetivo es que el clavo de olor atrae dinero pero además combinado con la naranja aporta buena suerte y prosperidad para finalizar vamos a activar nuestro talismán con la siguiente oración que en este nuevo año veamos cumplidos nuestros deseos nuestras esperanzas de amor y amistad que nuestros corazones estén alegres e ilusionados y tengamos unión armonía dinero y felicidad amén este plato ritualizado puedes ocuparlo como centro de mesa o si deseas puedes guardarlo en tu cocina por siete días pasado este tiempo ya puedes tirar la naranja a la basura porque ya hizo su trabajo de eliminar cualquier energía que no te deja progresar la riqueza y prosperidad te esperan en el nuevo año si te gustó el vídeo escribe en los comentarios en el nuevo año abro los caminos de la riqueza y prosperidad espero que esta información te haya gustado gracias por apoyarme con un me gusta y compartir este vídeo con tus amigos les deseo paz y prosperidad en el nuevo año